Hoy vamos a hablar sobre algunos copies que ahí tienen algunas agencias de viajes que yo creo que puede estar bastante chulo y al final el objetivo es un poco ver que tipos de anuncios hacen. Sobre todo vamos a ver Google Ads porque lo que voy a poner es viaje a agosto, cosas así, viaje de playa, viaje tal y a ver que nos encontramos. Vamos a analizar un poco y vamos a ver que tal funcionan. Perdona por el ruido de fondo que sé que está sonando un poco el ventilador pero es que hace mucho calor y sin ello los focos no tiran. Así que vamos a poner aquí viajes agosto por ejemplo. ¿Lo ves? Ah, espérate que no estás viendo la pantalla, perdona. Ahora sí, ¿vale? Y ahora si esto lo llevo un poquito a la izquierda ya vamos a empezar a ver anuncios, tipos de anuncios que nos están haciendo. Vamos a empezar por el último, ¿vale? Tenemos ofertas viaje último minuto, hasta 40% de descuento. Encuentra las mejores ofertas para viajar y disfrutar avión más hotel last minute, ahorra reservando juntos vuelo y hotel. Opción de pago fraccionado, precio final garantizado. Fíjate lo que tenemos por aquí. Por un lado tenemos ofertas viaje de último minuto, lo cual ya es un concepto que está instaurado y que mucha gente conoce que quiere decir que como son ofertas de última hora al final lo que está pasando es que tienen un precio reducido, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Luego tenemos puesto hasta 40% de descuento, que ya es otro gancho, ¿no? Porque al final, fíjate que el hasta es algo que en realidad no tiene ninguna validez porque hasta 40% puede ser desde cero hasta un 40%, ¿no? Y de hecho la mayor parte será un 2, un 3, un 5, un 10. Pero ya te estoy diciendo que de alguna manera hay precios exclusivos y el descuento normalmente va asociado a una oportunidad y es un límite temporal que es o lo hacemos ahora o lo aprovecho ahora o no lo voy a poder aprovechar nunca. Que es cierto que esto se podría mejorar utilizando ese límite, ¿no? Diciendo, oye, mejores ofertas hasta el día tal y de alguna manera, aunque también es verdad, como al final son ofertas de verano y de agosto estamos ya acabando. Así que las personas que vienen aquí a buscar en este último momento lo que estamos haciendo ya es oye, quiero aprovechar el último momento que tengo para irme de vacaciones. Así que aquí lo estaremos viendo. Luego tenemos también, encuentra las mejores ofertas para viajar y disfrutar, ¿vale? Ahí está. Luego te dice hotel más hotel, avión, perdón, avión más hotel y te dice ahorra reservándolo juntos. Por lo tanto ya te está volviendo a meter el perfil del ahorro para que tú veas que se puede hacer así, ¿no? Que al final lo que te quiero decir es que te están hablando de ese ahorro, de ese beneficio que tienes por ahí. Luego además te dan otra facilidad que es una objeción que es, oye, a lo mejor no lo puedo pagar de golpe, no tal. Y te dicen, oye, que tienes una opción de pago fraccionado para que tú lo veas. Luego te pone más precio final garantizado para que sepas que el precio que estás viendo es exactamente el que vas a pagar. Vamos a ir aquí al de Booking, ¿vale? Vale, Booking.com. Booking tiene una duda muy habitual, es muchas veces ¿pongo el nombre de mi marca en el titular? Y la respuesta es solo si suma. Es decir, si tú eres Federico el de los viajes y no te conoce nadie, tu nombre no suma. De hecho, a lo mejor resta incluso. Es más importante que vean el gancho de la oportunidad para después intentar llevártelos a tu terreno, ¿no? Que sea el gancho tan jugoso que después cuando lo vean digan ostras, me interesa estar aquí. Pero si eres un Booking, un tribago y todos estos, que tu nombre ya tiene importancia es mucho más interesante que lo intentes destacar. Porque al final, el hecho de destacarlo te va a permitir que se fijen en ti, ya no solo por la oferta que estés haciendo, sino además por todo lo demás. Y fíjate lo que hace Booking, que en lugar de hablar como teníamos antes de viajes, te pone vacaciones. Porque de alguna manera, vacaciones es algo que estás buscando quien está buscando viajes. Y aquí estaría para intentar sacarle ese partido. Luego tenemos ofertas especiales para acabar de llamar la atención. Es un gancho, una forma de mirarlo. Aquí tenemos aquí, encuentra lo que necesitas en Booking.com. La web de viajes más grande del mundo. Eso es una parte de autoridad. Lo que te está diciendo es, no miras a las alternativas que hay alrededor, que yo soy la empresa que tiene una trayectoria más grande y la que ha hecho más cosas en este sector. Por lo tanto, yo puedo ayudarte más de lo que lo están haciendo todas estas personas. Confirmación inmediata. Luego, atención al cliente 24-7, en el sentido de que simplemente que si tienes algún problema, alguna duda, alguna situación, te van a poder ayudar en el momento. Y luego tenemos también por aquí, web oficial de Booking. ¿Por qué hacen eso? Pues hombre, supongo que lo hacen básicamente porque habrán tenido problemas, habrá ido a suplantaciones y así se lo intentan arreglar. Vamos a buscar algún viaje específico, por ejemplo. Al final no nos hemos ido por temas de vacuna, pero mira, sí, en octubre nos vamos a Sevilla. Y aunque ya no lo tenemos que coger, porque ya lo tenemos todo cogido, vamos a poner aquí, viajes, Sevilla. A ver si nos sale algún anuncio. Y sí que nos sale, fíjate. Tenemos primero, fin de semana en Sevilla. Vuelo más hotel a Sevilla. Last minute. Por cierto, es minute. Es la misma página que había antes. Así que de alguna manera están muy bien posicionados. Luego tenemos aquí, fin de semana en Sevilla. Es decir, que esto está ubicado porque saben que la mayor parte de la gente que viaja a Sevilla es para un fin de semana. Y de hecho, mi idea sería viajar un fin de semana también. Así que sería algo que me encajaría perfectamente. Luego te dice, vuelo más hotel. Me raya más que repitan Sevilla, pero entiendo que esto es simplemente por posicionamiento y palabra clave. Vuelo más hotel. Como, oye, vas a encontrar un pack junto y ya automáticamente nosotros pensamos que cuando hay un pack estamos ahorrando. Y luego la marca para reforzar esa autoridad. Y luego fíjate que juega un poquito con un poquito de storytelling. A lo mejor una persona que viaja a Sevilla es porque no tiene tiempo para viajar al extranjero, no tiene dinero para viajar al extranjero, porque estamos viviendo una época muy mala. Entonces, no hace falta viajar muy lejos para disfrutar de unas vacaciones memorables. Ofertas, viajes, las minuto, reserva ya tus vacaciones y ahorra combinando. Ya tenemos el ganchito, tenemos el reserva y tenemos además la palabra de ahorro. Luego además en Momondo, que es el siguiente, tenemos vuelos baratos a Sevilla desde 9 euros. Es decir, aquí solo son vuelos. Pero ya te está poniendo el gancho del 9 euros porque al final llama muchísimo la atención. De hecho, esto hace, fíjate, que cuando aquí te pongan 9 euros, aunque luego el hotel o lo que sea te salga más caro, ni siquiera sea una oportunidad, hace que viajes a Sevilla desde 193 euros, quede completamente desfasado y que esté fuera de juego. Porque, ¿cómo voy a mirar una oferta de 193 euros si estás compitiendo con una de 9 euros que además aparece por arriba? Es absurdo. Por tanto, aquí Momondo le ha ganado mucho la partida a Rumbo. Aunque a lo mejor luego Rumbo tenga un precio mucho más interesante. Luego tenemos vuelos baratos, con paraprecios, horarios y aerolíneas. Elige tu vuelo y reserva barato. Ahorra un 20% más. Aquí tenemos un poquito el ahorro. Y bueno, la verdad es que tampoco es el mejor copy del mundo porque hay muchas palabras simplemente por repetir. Pero ahí lo tenemos. Lo tenemos. Viajes a Sevilla es de 193, vuelo más hotel. Bueno, pues ahí estaría. La verdad es que el mejor anuncio aquí, a mí el que más me gusta, es de titular el de vuelos baratos a Sevilla es de 9 euros. Y luego de la descripción, que es la parte de abajo. La parte de no hace falta viajar muy lejos para disfrutar de unas vacaciones memorables, que me parece maravilloso. Porque al final te está enganchando y además está conectando perfectamente con el perfil de persona que viaja a Sevilla. De hecho, no sé si esto estará, supongo que sí, estará segmentado geográficamente. Va a ver que yo estoy en la Comunidad Valenciana y que estoy cerca. Entonces si me quiero a Sevilla tiene que ser porque voy a viajar muy poquito, ¿no? Y ya lo tendríamos. Así que nada más, eso es lo que quería compartir hoy contigo porque estoy un poco cansado, pero mi compromiso es estar aquí todos los días. Te aseguro que el objetivo es estar más tiempo. Pero están siendo semanas intensas, vuelta a la rutina, vuelta a la intensidad. Así que nada, mañana probablemente tendremos nuevo directo y vamos a intentar tener toda la semana. Así que nada, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido. Y te veo en el próximo directo que será pues mañana mismo. Bueno, mañana no va a haber directo porque tengo dos directos en Instagram y tengo dos entrevistas. Así que probablemente, presumiblemente, no va a haber directo. Pero jueves y viernes sí. Así que te espero por allí, ¿vale? Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!